¡Suscríbete al canal! Porque hay cadáveres pero ya veréis que también hay mazmorras aquí Pues entramos, la aventura seguimos por aquí Accedemos desde el cementerio Donde habíamos luchado contra el adorador El personaje está bastante chulo Bueno, los jefes me han gustado mucho este juego Bueno, pues ya estamos dentro Bueno, para llegar aquí me he quedado en una pequeña vuelta Pero bueno, no es el camino Esto... hay muchos caminos aquí Y la verdad que no es fácil Porque hay mucho tío de escudo Ahí viene uno Cuando venga por mí corriendo es como el ataco A veces le da tiempo pegarme un golpe A veces no Con el ataque fuerte saltando Bueno, la puerta Nos pide la runa Estas que brillan así Igual que los cofres Que brillan así Nos piden runa siempre Cofre... Y suele tener cosas interesantes Si no, no te piden por pedir Seguimos Vamos a ir por ahí Un momentito Pero... Primero que venga Ahí va, malo El arquero La tontería tiene el pollo No sé asumarme y darme ya Si le disparo vendrá, ¿no? Se ha dado cuenta Ya viene, ya Me está tomando el pelo Ahora Nos hemos dado mutuamente Estuvio ganando yo Por la barra que le queda Y otra vez mutuamente Aquí hay otro portal Que aún no lo podemos abrir Pero bueno Podemos coger Que queda esto Una botella Calavera humana Bueno Aquí ya os digo Os vais a hartar De calaveras humanas Cuando volváis ya Otra vez Al reino de Roca Buscar a... Por la banda de la... Izquierda de la plazoleta O sea, viniendo desde aquí Desde este reino Pues a la izquierda De la plazoleta grande Hay una esplanada Donde estaban los perros Aquellos Pues... Ahí, ahí Por ahí está Vaya, vaya Algo bien Algo bien Nos me infectó Tú vuelves a resucitar No ha salido la experiencia Por matarlo Y es como se sabe Cuando se vuelven A levantarse Y escucho pasos ¿Eh? Relento a tributo Que... Atributo Esta puerta que era A ver ¿Dónde está? ¿Esta puerta que era? A veces hay enemigos Ocultos en el techo Tío, aquí también Múrate, múrate, múrate Que me muere El problema Sabía yo Que... Que no se podía Entrar para así Bueno, pues sí Una arañita Nos ha matado La versión descafeinada Del primer carcelero Que fuerte Me parece Me parece Muy fuerte Esto no se rompe Claramente está derrumbado Lo podemos hacer es bloquearle el ataque Se queda aturdido Pega Me cago en el arquero No me pega No me pega En este loto quemando Tiene un chorro de vida Tiene un chorro de vida Pero un chorro de vida Bueno, aquí como veréis Tenemos un cruce Tres caminos Tres caminos Tres caminos Primero el de arriba Porque este es el que nos lleva Al lado del que hemos visto al principio Cuidado La calavera humana Y la dejamos abierta Y podemos Incluso guardar El punto de control Como atajo Bueno, más que atajo Si no me equivoco Habían dos infectados Arriba de los fuertes No sabía Lo bueno estaba ahí Si no da experiencia Es que sigue vivo Cofre importante De aquí es donde hemos empezado Veis que está eso A ver el cofre Sí, claro Fragmento fantasma ¿Para qué sirven los fragmentos De fusión de fantasma? Pues esto es muy fácil Cuando morimos Queda un fantasma ¿Vale? Pues tenemos que ir Para recuperar nuestra experiencia Tenemos que ir Hacia ese fantasma Pues si tenemos Estos fragmentos Los podemos usar En vez de ir a la zona Los podemos usar Y automáticamente Lo cogemos ¿Vale? Pues sirve para eso Eso fragmento Cámara de arriba Hola Aquí recto ¿Dónde me llevaba? Vamos a ver Las minas Pero no sé Pero no habrá salida ¿O sí? Ahí temen Tenemos un coleguita Madre mía El toque me ha pegado Cuando yo le he pegado Antes A ver No hay araña Vale Los isos Lo que no hay ¿Por que no hay Cuando yo le he pegó Lo he pegó Me sentí Me sentí Me sentí Me sentí Me sentí Whoever finds it, leave it be. It is too dangerous. Vamos a cambiar un poquito de arma. ¿Qué arma vamos a poner? Vamos a probar la maza fuerte, grande. La más fuerte de todas. La ley. Voy a ver mi charraco. ¿Esto se puede pegar? Exceso de carga. Buah, superamos la carga. Vamos a poner un escudo más. Más ligero. Este es de 6. 2,80. Además recuperamos magia con este. No hace juego. Este ya no se clava. Ya no... Targa no se clava en el suelo. Me pega con el escudo. Es un arma de dos manos. O sea que... Tenemos que ir así siempre. Para empezar. Mala. Tiene pinta de ser... Excesivamente lenta. No. ¡No! ¡No! Es que me matará Por velocidad Pero Me cago En todo que se mea En el final Se lo para ya, cojonudo Y lo tiro Que no Que no me gusta el arma Me da unas hostias que te cagas Pero a esta velocidad Es que Madre mía Me dará Cualquiera, tío Dos treinta Dos cuarenta Veré ya Sí, esto es para salir En el otro bando Si salimos El problema es que volverán a aparecer Los que ya hemos matado Con lo cual No vamos a salir Pues si no No la abrimos La puerta por este lado Qué dilema Qué dilema Vamos a abrirla Las puertas que se abren De un lado a otro ¿Dónde salimos? Vamos Bueno Ya tenemos abierta El atajo Tenía que hacerlo Para dejarlo abierto Si no Ahora La lástima Lo malo Es que ahora Tendremos Todos los tíos Que nos hemos cargado Hasta llegar aquí Hasta esta zona Pues otra vez Toma ya Te la he clavado Has explotado ¿Qué narices? Ah no A esta he tirado una granada ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Qué narices? Vaya como me ha metido En la boca Además llevamos La alarma de dos manos Ya hacía yo Mejor llevarla Esta que es de uno Mejor llevarla uno Una Bueno Hemos ido recto Hemos ido a la izquierda Hemos ido a la derecha Nos queda Recto Tumba real Calavero bueno Que raro Pabalea Si va a curar Cuidate mis moros Si va a curar Aquí hay un logro Que veis este cadáver aquí Pero bueno Para pegar patadas Ya dije Que cambiéis De arma A la A esta La de arma de dos manos Y el golpe Es con patada Aunque podéis darle Con un escudo también Si lleves un escudo pequeño Si lo tiras Salta un logro Cadáver este Yo porque no tengo ya ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? Desde cuando No hay manera De realmente Debería La única cosa que puedo hacer Es canalizarlo En nuevas formas Mutaciones Ellos Pueden ser nuestro futuro Mucha gente No es como esto Pero necesitan ver Que la alternativa No tiene un futuro En absoluto Pajasme Eso es mi acuerdo La de mir 它的 La transferencia Alí La alternativa Lo no Porque Las Lo 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 O Bueno, seguimos Vale, esto se abría con un botón que había más por aquí Arañita No Hasta aquí No, no, no. Se la verá. Vale, este es el botón. Para abrir esa puerta. A correr. Parece que está cerrado ya. Llego justo. Con dos narices. Para dejarlo abierta. Ya tenemos que dar al botón. Y venir corriendo. Como hemos venido. Sí, claro. Si no llevo el escudo. Como voy a tirar en la pared. No se tira, ¿eh? Sé de dónde se tira. Bueno, que yo puedo descubrir en una de las celdas. Cuando lleguemos. Se rompía. Estaba muy escondido. Que básicamente para... Para una de las cosas que he pillado. Es porque tenía el arma la reliquia. Me ha dejado pillarla porque si ya la tenía... Esto no se abre. Aquí no tendría que haber una palanca. Pues no, no nos deja abrir. Vale. Pues volvemos. Hombre, no es el camino real este. Lo he hecho para que... Un poco de exploración para que lo veáis. Eh... Camino real, pues... Saliendo de aquí. Yo... Que no llego. Me pesa toda mi armadura. Tenemos que volvernos a cargar a este... Un ser gigante. Bah, no le he pillado entrar a ti. Ahora sí. Los arqueros. Estos... Venimos desde allí. Este es uno de los gigantes que había en este pasillo. El de los grandes. Me cago para asomarme. No. Que se que atacaras. Ahora. Para asomarme. Vale, empezamos desde aquí Ya habéis visto los otros caminos Incluso habéis visto Cómo se abría aquí Este cofre importante Ahora vamos a seguir el camino Que realmente es el que tenemos que hacer Bueno, aquí abajo Hay un cofre aquí detrás De esta escalera Y en el otro lado había algo más Seguramente es una calavera humana Pero hay algo más Y en el otro lado Este es el demás venido Ah, vale Un documento importante A ver, el camino Hay dos caminos Uno es por las celdas Y el otro es por ahí El lado que no está roto Va a llegar rápido al jefe Este es el más rápido Vale, que aparte hay un secreto Que hará también Una puerta de estas Que se abre con botón Ahí que veáis Dónde está el botón Y dónde está la puerta Para abrirla Y por aquí es donde vamos a las celdas Es más lento Pero bueno, hay que hacer las celdas Ahí viene ¿No te he matado, tío? ¿No te he matado, tío? Súper rajada Destrozado, pero destrozado Destrozado, destrozado, destrozado Esta espada No Esta espada Es contundente Y no está mal No está mal Vale, si te ha salido de aquí dentro No habrá una araña, ¿no? También Las arañas, mira Tenemos una forja Para forjar cosas Pero solamente una forja Me extraña Estas estatúas, yo creo que se terminan Se rompen con un arma ¿Qué dicen los runes cuando te hablan? Hablame de los viajes dimensionales Dime más, Anelchit Dime más de la viajación Viajando Sería un mil años para explicar Dime la corta La corta La corta Me interesa Me interesa No ser humano Elaborado No tenemos ninguna de estas No interesa Si no tenemos ninguna grande No interesa 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 It is a good thing When the evil Is eliminated From a person Evil Is gone But What remains Of the person Is Different We need To look Closer And Personally I Don't know How To treat These De Unas hostias como panes Vamos a tirar una Bomba cero Calavera de humana, calavera de humana Aún nos vamos a guardar Aquí arriba Había un tío aquí Y... Fragmento de atributo De miedo, de miedo Por favor, que bien Cuando me dan un fragmento de atributo Bueno 29 Que lo vamos a reservar para Los atributos He dicho que quería ponerle el escudo Aquel que era de 15 de agilidad Se requería Para poderle equipar Vale Los siguientes Las botellas Punto de hechizo Consumir Y arriba de estos los puntos De atributo Aquí tenemos 3 O sea que si queremos Ya tenemos El escudo Tenemos un punto de magia Eso solamente nos queda Estabilidad Duración Subir Y aquí tenemos 4 puntos Bueno Bueno Me ha subido de energía Por lo menos Algo Algo me ha hecho Aunque no me hace mucha gracia Haberle subido 4 puntos De agilidad Para un solo arma Y ahora vamos a El escudo ese Es el primero de todos En las fuerzas Este es el El descensor Peto Que tenía Una habilidad especial Que eran los ataques bloqueados Devuelven daño por fuego Lo que bloqueemos Le devolverá daño por fuego A los enemigos Está 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 muy bien Está muy bien Bloquea el fuego 100% Defensa bloqueo de magia 50% Defensa bloqueo de veneno 70% No está nada mal Y tiene 32 de defensa Con lo cual No está nada mal Lo que no tiene Es ranura Pero bueno Pesa 1,50 Y ahora sí Que Grabamos Bueno Voy a empezar con las celdas A dar la vuelta Esto es un círculo Y hay que dar vueltas Veréis que en las Las jaulas Hay Infectados No se mueven Pero en cuanto Entremos Calavera humana Estás abierto También Antes de que se levante Que lo voy haciendo Todo el daño Así No se ha muerto No se ha muerto No se ha muerto No se ha muerto Están haciendo desde el suelo No se ha muerto No se ha muerto Estaba bastante alumbrada La que se puede robar O esta Espera que tenemos aquí Esa es Es solo No se ha muerto Vamos bastante bien Además bastante cómodos Esta tampoco es Va a ser esta Pues puede ser eh Sí, porque aquí no hay nada, no hay ninguna habitación conjunta Vale, ya me acuerdo ya A ver, eres uno de ellos, ¿verdad? Por favor, por favor, ayúdame ¿Quieres que abra la celda? La otra opción es no, no me interesa directamente Y luego matame, será fácil, solo tienes que encontrar la palanca cercana para abrir la puerta Y luego, líbrame de esta miseria Oh, parece muy fácil ¿Motarte? Me explica que está infectado Me explica que está infectado Y está en la habitación de... del carcelero Hostia, qué susto me ha pegado Ala, que te ha parecido volado Siento, te rindo Me ha sobrido Esto se abre por el otro lado Que la abriremos La abriremos en breve Aquí había una palanca aquí mismo O este también está muy alumbrado Puede ser esta, ¿eh? Y no tiene ninguna habitación al lado Es esta La que se rompe Cogemos el papelito Es el política Ya lo voy a coger carrer Puedo estar aquí con murderers y thieves Pero me odio a estos activistas políticos ¿Qué es este por narices? Tiene que ser esta A mí me suena que es este Pero vamos Venga, era esto Sola secreta Una vez que encuentras Esta marca En la habitación Que he ido al principio Que yo he abierto ese cofre Realmente no podría abrirlo Pero yo había encontrado ya esta marca ¿Vale? Está aquí En una de las celdas En la que está alumbrada Y que tiene el papel Que pone política Para que os guiéis Está cerca de la... Bebé En la habitación Antes de... Calavera humana por aquí se sigue luego Pero nosotros vamos aquí Esta es la habitación del carcelero Sus notas y todo aquí Escribirá en el diario Hoy le he cortado dos dedos al de la habitación No sé qué Y así, seguro Del rollo Esa es una magia que no entiendo Si una hermana lo preocupa Tengo cada razón de lo preocupar Esto lo hemos mirado Esto también Esto es por donde seguiremos A partir de aquí tenemos que mirar Que tengamos las cosas corridas de cada cebo Esto también se podría romper No hay ninguna habitación conjunta Esta es la de aquí se rompía la pared Esto se abre por el otro lado Esto se abre cuando abramos la palanca esta Ya tenemos la palanca Ahora la usamos Esta se abre también Esta pared tiene pinta romperse Tiene pinta pero no se rompe No encontraré nada nuevo Solamente que tengo dudas con una puerta que no puedo abrir Pero Puedo probar que no se diga Esta pared también tiene pinta de romperse A ver Que nos cuenta este Vale Si tu insistes 1500 de experiencia Le he rebanado el cuello Fragmento punto de hechizo Vale Ya lo tenemos Todas las magias a tope Oye Pórtate bien Pórtate bien Ahora Punto Frammento Me lo he pasado seguro Punto de hechizo aquí Este es A tope Es que tiene pinta de ser una puerta Tiene pinta de ser una puerta No es el hombre no Es por las raíces Que parece una cosa Pero ella es otra Bueno seguimos Hemos acabado aquí Las celdas A ver donde extraen El camino Por eso no es Esto Esto no es Aquí Donde está la estatua ¿No? Por dentro está esta estatua Es que me dan A mi Que esto se rompe con el mago O algo Y nos dan algo especial Abrimos En estas celdas No había nada Pero nada de nada Ni canavera humana Ni nada ¿Por qué las abrimos? Ni idea Y aquí encontraremos Otro Un cofre Bueno todo bien Otra misión ¿Qué pasa? ¿Te amas? ¡Me vas a salir delro! Hay un comerciante y un ladrón La vez que lo hice la primera vez Elegí con el que estoy hablando El más cercano O sea, este que estoy Ahora voy a probar el de la derecha ¿Por qué no dejar a dos de ustedes The sound of the door will wake up the beasts behind us Only one of us will make it out alive The one with the open cell door I need to go ¿Por qué no dejar a dos de ustedes? 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 Vale, este no nos da tiempo, lógicamente solamente da tiempo de salvar a uno. La otra vez salve a este. Espero que no haya influido en nada. Esto parece... ...o en algo bueno. Bueno. Lo sabía yo. Siempre loco si esto se infecta. Reventado. Cierro la puerta y me quedo tan pancho. ¿Esta puerta qué era? Exactamente. No me acuerdo. Vamos a abrirla. Siempre hay que abrirla. No saldrá el infectado este que acabamos de matar y ya está. Y luego lo que hay por ese cruce. Que ya sé lo que hay. A ver dónde salimos. Vale. Es la torre. Sí. La zona de la torre. Que estaba cerrada. ¿Dónde está el laboratorio? Está viva aún. No está el tío, ¿no? No. Hasta que me hagamos la misión secundaria. Es para la mejora de pociones, además. Os interesará muchísimo hacerla. Curará. Quiero decir que las pociones curan más. Vale. O sea, cuando uséis una poción curará bastante más. Pues vamos a hacer el corte aquí. Espero que os haya gustado. Que os haya servido sobre todo. No olvidéis comentar el like. Estamos cerca del siguiente jefe. Estamos en la zona de las mazmorras. Y, como digo, si os gusta, dadle dedito arriba. Que sobre todo si os sirve. Y si tenéis alguna duda, preguntad. Y nos vemos en siguientes vídeos. Ahora sí. Hasta luego. Deuuu.